¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Elefante! 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 ¿Qué? ¡Elefante! 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 ¡Caballo! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Rana Yuppie yuppie Surpresa, surpresa Yuhuuu Yuhuuu Aaaaaa Barra ¡Eh eh eh eh! Levanta Yuhuu ¡Eh eh eh! ¡Eh eh eh! ¡Eh eh eh! ¡Eh eh eh! ¡Celepante! ¡Caballo! ¡Ah! ¡Perro! ¡Prena! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Surprise! ¡Claro! ¿Dale? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gallo! ¡Gazo! ¡Gazo! ¡Gallo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡G năm! ¡Gracca! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Iguana! ¡Pato! ¡Mono! ¡Pavo! ¡Iguana! ¡Iguana! ¡Adiós! ¡Todo lo primero para tu pequeño! ¡Ahora está en una sola aplicación! First, busca BF100 en las tiendas de aplicaciones. ¡Huevo sorpresa de Larry! ¡Adiós! 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 ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Huka! ¡Huka! ¡Wow! ¿Oso? ¡Oso! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Obeja! 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 ¡Huka! ¡Oso! ¡Obeja! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Se? ¡Oh! ¡Se! ¡Wee! ¡Se! ¡Ah! ¡Ayman! ¡Ah! ¡Ayman! ¡Ah! ¡Ah ah! ¡Ah ah! ¡Ah ah! ¡Ó! ¡Aaa! ¡Ah! ¡Gotta! ¡Á là là là! ¡Ahh! ¡Jaguáar! ¡Jaguáar! T T Tucán M M Lo sé ¡Mosquito! ¡Jaimán! ¡Aguar! ¡Tucán! ¡Mosquito! ¡Adiós! Su primera sonrisa Su primer paso Su primera aplicación First Trayéndote los primeros videos Primeras actividades de desarrollo Primeras canciones Los primeros amigos de tu hijo Todo lo primero para tu pequeño Ahora está en una sola aplicación First Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Nuevo sorpresa de Larry ¡Callina! 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 ¡Ovah! Oh ¡Oh! Oh ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Grillo! ¡Hola! ¡Grillo! ¡Gallila! ¡Pato! ¡Gallila! ¡Grigillo! ¡Gallila! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Renna! ¡Renna! ¡Amarillo! ¡Amorillo! ¡Amarillo! ¡Negro! ¡Amarillo! ¡Abeja! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Marrón! ¡Léon! ¡Léon! ¡Ah! 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 ¡Rajo! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Callo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rena! ¡Rena! ¡Abeja! ¡León! ¡Nuné! ¡Callo! ¡Adiós! 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 ¡Narga! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Serpiente! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lava! ¡Hey! ¡Hop! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Delphi! ¡Aroba! ¡Serpiente! ¡Robo! ¡Aroba! 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 ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Laa! ¡Lalala! ¡Tarutara-taru! ¡Tarutara-taru-taru-taru! ¡Oh! ¡Ajá! 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 ¡Violeta! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Suscríbete! ¡Negro! ¡Rojo! ¡Mariquita! ¡Rosa! ¡Negras! ¡Azul! ¡Mariposa! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Marrón! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Azul! ¡No! ¡Araña! ¡Oruga! ¡Mariquita! ¡Mariposa! ¡Araña! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Clicue el botón para suscribirse abajo!